MENSAJE DE LAS FUERZAS PLEYARIANAS LIGERAS OPERACIÓN LIBERTAD GRANDES SERES La Operación Libertad de la Tierra ha comenzado. La Alianza de la Tierra ahora está divulgando que un evento cósmico histórico está a punto de tener lugar en este planeta. Exactamente, a las 2.22 pm, de este día 26 de mayo, las Fuerzas Pleyadianas de Seguridad Delta, que están a cargo de proteger la nueva rejilla energética de la Tierra, les fue dada luz verde, para el inicio de la Operación Libertad de la Tierra. La Operación Libertad de la Tierra, es la misión final, respecto a la ascensión de la humanidad, y hasta este momento, es la misión pleyadiana. Esta increíble operación, implica a la liberación completa del planeta Tierra. Miles de millones de seres benevolentes, de las fuerzas celestiales, de cada esquina de esta galaxia, han descendido al Sistema Solar de Gaia, para ser los coordinadores de la Operación Libertad, que instalará el cielo en la Tierra. Una potente misión final, de la Libertad de la Tierra, llegará a un gran clímax, el 4 de julio de 2019. Los comandantes de la Fuerza Delta Pleyadiana, han dicho que esta operación, implica un despegue masivo de la red de control de la antigua, artificial, y perjudicial Tierra. Esta antigua red de control energético de las bajas vibraciones, está en el proceso de ser desmontada por completo. Una red energética, de protección cristalina, ahora está ubicada en el planeta Tierra, para neutralizar, y aclarar a todas las frecuencias 3D negativas. Las fuerzas ligeras, también queremos decirles, que la Tierra ha alcanzado un apex crítico en su evolución, y en su supervivencia. Por eso, en absoluto, las cosas no serán descuidadas, porque no pueden, y no continuarán siendo manejadas por las manos de los restantes seres negativos. Sus científicos, y expertos en la biosfera de la Tierra, a nivel internacional, les han entregado un grave aviso a todos, referido que la sociedad humana está ahora bajo amenaza de una pérdida completa de la vida natural en el planeta. Por favor, sean conscientes del hecho que más de un millón de especies, de seres vivientes de todos los ecosistemas de la superficie del planeta Tierra, están enfrentando una extinción completa, e inminente. Lo que nos preocupa más, es que la población humana de toda la Tierra, depende de estas otras especies para su propia supervivencia. Ahora, los seres benevolentes, hemos diseñado un plan para detener, y revertir esta situación. Estamos aquí para traerles soluciones y noticias positivas, que nutran su esperanza sobre una nueva y gloriosa época en el planeta Tierra. El pasado sábado 26 de mayo, se ha transmitido a la Alianza de la Tierra este mensaje para las semillas estelares, a nivel planetario. El gran evento ahora será totalmente amortiguado, a medida que va acercándose una gran luz, nunca antes vista, al horizonte de la Tierra. Buena fortuna para todos, somos las fuerzas pleyadianas ligeras. A través de Michael Love La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.